Mi padre se vino primero a Perú para conseguir un nuevo futuro, ya que Venezuela está un poco problemático económicamente, ya no se pueden comprar varias cosas, y después él nos trajo a Perú con mi mamá, donde yo inicié mi primaria, que es primer grado en el 2018. Aparte a mis compañeros nos gusta bastante en la hora del recreo jugar o conversar. Les cuento cómo es Venezuela, los lugares turísticos que hay, y ellos también me cuentan acerca de cómo es el Perú, y así tenemos una mejor convivencia y aprendemos un poco más uno del otro. Yo pienso que esta escuela es práctica de la inclusión, donde todos debemos tener la misma igualdad de derechos. Muchos profesores me han estado cada vez hablando, dándonos consejos de cómo deberíamos comportarnos, cómo ser con nuestros compañeros. Estamos mejorando y aprendiendo uno del otro, respetando las opiniones que tenemos. Me siento muy orgulloso en el cargo que tengo ahora, pues ahora soy alcalde escolar, que me eligieron democráticamente y ahora puedo ayudar a mis compañeros. Mi sueño es ser profesional en un trabajo donde pueda contribuir a la sociedad como abogado, médico, entre esas cosas. Y ahora que voy a terminar mi nivel de primaria, estoy muy feliz ya que he tenido muchos logros en este país que me ha ayudado durante años.